Tuve tu oportunidad y la tiraste a la basura Ella se debe enamorar de quien la trate con ternura De patanes y hasta cansado Tu lugar y ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas Como ella, como ella Tu asurbe su camino y déjala que muere Desbloqueado el alma y no crees Alguien como ella, como ella Y has metido en la patria Y ha llorado un ángel Como ella Si, que esta casa se llama como ella en vivo Hay tu color en los estudios de los turistas En el país, viejo Epa, papá, ya está cansado Tu lugar ya está ocupado Ella tiene el derecho de tocar las estrellas Y que alguien le diga cosas como ella Como ella, como ella No absorbe su camino y de tala que vuelve Tu lugar ya no puede dar más y no lo encuentre Alguien como ella, como ella Ha metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Ah, 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 ah ¡Gracias!